Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y un nuevo weekly vlog Hoy es lunes, día 30 y ya está Se acabó abril, se nos ha ido otro mes, madre de dios Y la verdad es que para mí al menos es un día diferente Porque no me parece el lunes Porque aquí en mi pueblo hoy es fiesta Entonces, Enrique también tiene fiesta Entonces está aquí en casa, bueno, se ha ido al gimnasio ahora Pero hoy y mañana él tiene fiesta Así que son como un fin de semana un poco más largo Porque lo tengo por aquí, nos hemos levantado también más tarde Ayer no nos fuimos tarde a dormir porque vimos una peli No sé, lunes, raro Pues nada, os digo, es muy tarde Son las 11 y media y me siento aquí Tengo que acabar una práctica que tengo que entregar hoy Pero que ya ayer ya la dejé casi liquidada Solo me queda repasar, acabar de redactar alguna cosa del informe Corregirlo y entregarla Hoy lo que tengo que hacer es básicamente esto Centrarme en esta práctica, que obviamente la tengo que entregar hoy Entregarla, que es la práctica de proyecto Y después tengo que empezar a ponerme a tope Con una práctica de cultura y otra de storytelling Que tengo una entrega el domingo Y otra el lunes, o sea, el 6 y el 7 Tengo entregas y ya puedo espabular Porque la verdad es que no voy a ir muy bien de tiempo esta semana Aprovechando que tenemos aquí el día en casa Enric también va a estar haciendo faena Así que luego me mudaré y me iré a su despacho para estar un rato con él Pero bueno, que... Menudo fin de semana más raro hemos tenido No he grabado casi nada, creo Pero bueno, hemos estado poniendo al día las pelis de Marvel Porque el 27, o sea, el viernes Sí, me voy a poner los cafetines El viernes estrenaron Infinity War Que aún no la hemos ido a ver porque la vamos a ver esta tarde Tengo que comprar las entradas, por cierto Y entonces hemos visto con Enric Civil War y vimos también Avengers Age of Ultron O sea, un poco así de recapitulación Porque había muchas cosas que eran en plan ¿Qué? No me acuerdo de nada Así que hemos aprovechado estos días Y hemos visto al menos estas dos Para ir al cine y pillar las cosas Porque ya os digo que hacía mucho tiempo que no las veía Y había cosas de las que no nos acordábamos Así que hoy tengo cita con Enric Y nos vamos a ir al cine Que me hace mucha ilusión Pero bueno, como podéis ver Sí, acabo de salir de la ducha Y sí, me corté el pelo Que, bueno, no sé Es que no sé si me lo veo muy muy corto o qué Que Noe me lo cortó Rollo para sanear las puntas Que me tapé las californianas Y estaban las puntas bastante mal A ver, ahora siguen un poco mal, eh Pero bueno Ya voy a dejar que crezca un poco más Y luego lo volveré a cortar Y me he hecho como una especie de desfilado aquí delante No sé si veis estos pelillos así más cortitos Porque antes era todo un palo recto Y bueno, estoy como que acostumbrándome a tener estos pelillos por aquí delante E intentando que se me rice que... Que no, que no sube Así que nada, que me voy a poner a hacer faena Hola a todos, buenos días Hoy es martes, día 1 de mayo Hoy es fiesta porque es el día del trabajador Y ahora son las 12 Hoy nos hemos dormido Porque nos hemos levantado a las 10 Que no ha sonado el despertador Y estoy poniendo el vídeo que se tenía que subir ayer Que lo dejé subiéndose cuando fuimos al cine Y no se acabó de subir porque se colgó Así que ahora me queda esperar a que se suba Porque va por la mitad Aquí está Y nada, a mí el plan para el resto de mañana es Ahora me voy a ir al despacho de Enric A trabajar en la práctica de cultura Vamos Agua Y aquí tenemos un duplex peludo Hola Porque Topín está encima de Belas Un duplex Mira, eh O sea, tiene todo el hueco en el sofá Y tiene que estar encima Bruno Ven para acá Venga, arriba Malve Vásate a dormir ¿Qué, qué, qué te frotas? ¿Qué quieres, mi, Miss Nuni? Ponte aquí, va Ponte Nuni Vale, pues te vas allí Te estaba haciendo sitio aquí Ay ¿Qué? Te sientes Me siento, mami Hola a todos Buenos días Hoy es miércoles Día, día dos Sí Hoy es dos de mayo Y son ahora las ocho y media de la mañana Me acabo de duchar Y me he secado el pelo Porque hace un frío Venga, vela, va Ven Por encima, malenta Que el cabello es malo Venga Venga Ayer llovió un montón Y ha refrescado mucho Aún y que estoy en manga corta Me estoy helando Pero es que voy a grabar Y tengo que preparar la trípode Y todo el rollo Voy a grabar dos vídeos Y tengo que dejar uno editado Y subiéndose para hoy Y nada, entonces Después de eso Me pondré a tope Con la práctica de cultura Que es la que estuve avanzando ayer Que al final Que al final La verdad es que tampoco avancé Tanto como hubiera querido Pero estaba súper Súper densa Y no No Pero bueno Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy me he levantado De bastante buen humor Me he tenido que tomar un café Y la ducha me ha ayudado A despejarme Porque me he despertado Bastante zombi Porque ha hecho bastante frío Esta noche Estamos enrique Y yo ahí debajo de las drones Y yo No No quiero salir de la cama Porque hace frío Pero aparte de eso Ayer estuve leyendo Hasta bastante tarde Porque no tenía mucho sueño Porque como nos dormimos Pues había dormido mucho Entonces Estuve como que hasta la una Leyéndome Que me estuve leyendo Seis de cuervos Y la verdad es que me está gustando mucho Y de hecho Creo que Luego cuando haga un descanso De estudiar y tal Me voy a poner a leer un rato más Porque es lo que os dije Que tengo la sensación De que este mes No he avanzado nada con libros Y me da mucha rabia Pero bueno Voy a dejar de charlar Y me voy a poner a grabar Que si no Se me va a ir el tiempo Y sabemos que si no No soy productiva Hola otra vez Ya he terminado de grabar He grabado los dos vídeos Me he enrollado como una persiana He estado mucho rato A las 10 Justo a las 10 Y me voy a ir a la comisaría Voy a la policía ¿Qué he hecho? No, no Que tengo que ir a renovar La tarjetita que tenemos Para la zona azul de residentes Que el plazo se acabó ayer Y no tenemos zona azul Así que tengo que ir a renovarlo Y me voy a escapar ahora Y si os digo La verdad estoy súper espesa Para hacer la práctica de cultura Pero bueno Ahora cuando vuelva Editaré y dejaré subiéndose El vídeo de hoy Dios me estoy helando No sé si Podéis ver mis pelillos Ahora me pondré un jersey Y me iré Nada que la policía La tengo aquí al lado O sea que voy a ir caminando Pero acabo de ver a David El cartero Ahí abajo Así que me estoy esperando A ver si me pica o no Antes de irme Hola otra vez No sé cuándo ha sido El último momento en que he grabado Me he puesto un jersey gordito Porque hace frío Y ya he vuelto De lo de la comisaría Que he ido a pedir La tarjeta esa De la zona azul Y nada Ya os digo que A pesar de haberme tomado El tazón de café Me estoy durmiendo Pero bueno Mis pocas ganas De ponerme a hacer La práctica de cultura También influyen Ya os lo digo Voy a terminar de editar Y a ver qué hago Hola de nuevo Hablemos por un momento De lo mucho que odio En internet del pueblo Lleva dos o tres días Es especialmente yendo fatal Porque es que aparte Que no tenemos casi nada De velocidad Se va Se corta Se cuelga Estoy intentando subir El vídeo de favoritos Y está la cosa que no funciona Estaba trabajando otras cosas Y adiós Muy bien Gracias Esta mañana he colgado Una foto en Instagram Diciendo que lloraré El día que llegue la fibra Al pueblo Y es que voy a llorar Porque es que Los de la acera de enfrente Tienen fibra Los muy Y en cambio aquí Somos unos pringados Y no tenemos fibra Como es miércoles Voy a pecar Y me voy a hacer Unos fideitos De esos instantáneos Que me gustan Unos ya te como Con un poco de espárragos Champis Maíz Y un huevo frito ¿Por qué? Porque sí Porque me lo merezco Y porque tengo hambre Perros al sol Están muertos Ya hemos vuelto del paseo Estoy ahora haciéndome la comida Tengo ahí los videos Y aquí me estoy haciendo Las verduritas Con las que lo voy a acompañar Y cuando todo se acabe Me haré el huevo frito Para ponerlo encima Y romperlo Que es lo que más me gusta ¡Tarán! Ya tengo el plato listo El vaso de agua Netflix Voy a comer Hola a todos Buenos días No sé si son muy buenos Pero hoy es jueves Día 4 Estoy aquí con mi tazón De café Porque estoy sobadísima Son las 8 de la mañana Ahora Y esta semana Se me está complicando Por momentos Hoy he vuelto a hacer fresquito Así que me voy a poner jersey Porque estoy Destemplada Tengo aquí a los 3 chuchis Durmiendo conmigo Y voy a estar trabajando En la práctica de cultura Todo el día Todo el día Hasta la tarde Que me voy a buscar Y nos vamos a Pilates aéreo Os juro Que esta semana Se me está complicando Cada vez más Porque es que Ayer tuve que ir a comprar Con Enric Que no contaba con ellos Así que perdí toda la tarde Odio ir a comprar En serio Me parece una pérdida de tiempo enorme Es que encima No podemos comprar online Porque vamos como A 3 supers diferentes Porque como los dos Tenemos la intolerancia A la lactosa Y otras chorradas más Pues hay que ir a comprar A sitios diferentes Y es un rollo Y hoy os digo Que estoy arrastrándome A mi misma Porque tengo un sueño En serio Me costó mucho Mucho dormirme Estuve leyendo también Un buen rato Pero me costó mucho dormirme Entonces me he levantado En plan Zombie Os quería contar una cosa Ayer encontraron una quote Por Pinterest Que me hizo mucha gracia Que era sobre esto Sobre las entregas Estas así Rollo estrés A última hora No se cuantas Como era La imagen decía Algo rollo En plan Igual que los diamantes Están hechos bajo presión Mis trabajos también Algo así Me hizo mucha gracia Pensé Mira Esta soy yo esta semana Porque es que No puedo con mi vida He estado liada Con algunas cosas del trabajo Y no le he podido dedicar Tanto tiempo a la uni Como yo esperaba Porque se me complicó También una cosa de un proyecto Y estoy en plan ¿Por qué? Porque os juro Os juro Tengo muchas ganas De terminar este semestre O sea Que agobio Pero bueno Que me voy a callar Y me voy a poner a hacer faena Porque si no No la voy a terminar Hola otra vez Acabo de hacer una locura Tremenda Son las 10 He vuelto de pilates Y me he duchado Ahora me voy a secar el pelo Pero es que Bueno Me ha llegado una propuesta Que si se tira para adelante Y me la aceptan Os hablaré de ella En otro vídeo Pero que Me coincidía con el día 16 Que es el día Que yo tenía programados Los exámenes Y al final Me he guiado la manta a la cabeza Porque estoy loca Y he decidido Mover los exámenes Del 16 al 9 Día que me queda Entre medio De la entrega de prácticas Porque tengo una al 6 Y el 10 O sea que puede ser Un poco locura Pero De esta manera Me quito la uni El 9 ya Se acabó a la mierda El semestre Este extraño Que estoy teniendo Y aparte Pues me queda libre Toda la semana siguiente Para preparar El proyecto este Del día 16 Que puede ser muy chulo Me lo he estado pensando Bastante rato Porque realmente Esta decisión Me implica O sea a mí siempre me gusta Dejarme una semana De Centrarme en los exámenes Quitarme todas las prácticas Y tener una semana Pues para poder Centrarme en estudiar Y preparar esquemas Y tal De todas maneras Tengo pruebas de síntesis No exámenes Pero ¿Qué pasa? Si hago los exámenes El día 9 Las campanas son las 10 Si hago los exámenes El día 9 Tengo que como mínimo Adelantar Todas las entregas Que me quedan O sea a partir del lunes De la entrega del lunes Tengo que adelantarlas Mínimo 4 días Lo que me implica Una locura Mínimo 4 Ideal una semana Que esto es una completa locura Porque en mayo El 18 Al 21 Estamos fuera Pero ¿Sabéis que he dicho? Ala Voy a hacerlo Porque es que Realmente con lo que me está costando Este semestre Que estoy así Que me voy arrastrando y tal Me faltaba como un punto De motivación Y un punto de decir Venga Cris Vamos a ponernos Porque he estado dejando rollo Ay tengo que trabajar en un proyecto Ay que tengo que hacer una cosa De trabajo Y como que la uni La iba dejando ahí y tal Con esto creo que me voy a hacer mañana Un super planning de organización De todo el mes Que quizás os hago un vídeo Y creo que Que me lo voy a montar Porque es que No sé Cuando se me ha planteado la opción Era la opción que más me apetecía Y es que Es la más complicada Pero Pero es como que Es un super reto Que me apetece cumplir Y que de esta manera Pues mira Me quito ya el semestre Encima Antes Lo que me deja más tiempo Para terminar la novela en julio Y mover cosas Y preparar otros proyectos Que veréis en verano Y de cara a la vuelta al cole No os digo nada Nada Que Uy Dios mío Que estrés Pero bueno Lo del día 16 Puede ser muy guay Ya os hablaré de ello Mañana Responderé mails Etcétera Pero Bueno Nada Esto que me apetecía contaros Esto ahora Porque como estaba grabando vlogs Estos días y tal Que me voy a secar el pelo Y a la cama Porque estoy muerta He hecho pilates con Nina Hoy ha sido súper divertido Pero Ahora tengo unas agujetas Que no me aguanto Así que nada Buenas noches Hola a todos Buenos días Ignorad mi cara Mis pelos Y todo Son ahora las 12 y 20 Del mediodía Y hoy es viernes Día 4 Acabo de entregar la práctica de cultura Y estoy en plan súper happy He tardado bastante en corregirla Porque he cambiado algunos aspectos He terminado de redactar algunos apartados Pero al final creo que me ha quedado una práctica estupenda Estoy súper contenta Porque me han O sea Es lo que os dije Que me parece una asignatura Que es muy interesante Pero según como las prácticas son un poco densas de hacer Pero al final me ha animado un montón Y me ha gustado un montón Voy a tachar del calendario esta entrega Qué ganas Qué gusto a esto Vale Ahora me quedan Una, dos Me quedan solo seis entregas Y dos exámenes Vamos Hola a todos Buenos días Hoy es sábado día 5 Y son las 12 ahora Bueno De aquí 10 minutos Serán las 12 Llevo ya bastante rato aquí He estado organizándome con el Bullet Journal Porque ya os he dicho que voy a tener una locura de mes Y he estado preparando algunas cosas Además he respondido mails Unas cosas que tenía pendientes del trabajo Y ahora he estado organizando un poco Porque llevo toda esta semana grabando vlogs Pero al final me he hecho la picha un lío Y se me han mezclado los vlogs normales Con un poco los study vlogs estos que quiero ir grabando Entonces ahora estaba en plan Dividiendo los vídeos y preparando el vídeo de mañana Que mañana voy a ir a ver a mi mami Porque mañana es el día de la madre Y le tengo que preparar el regalito Y luego quiero ir a comprarle unos bombones Y nada mañana tenemos una comida Pero para hoy no hay planes Vamos a estar aquí Los dos trabajando Porque le dije a Enric si quería ir a dar un paseo por la montaña O algo con los perros Pero los del tiempo han dicho que va a estar lloviendo Todo el fin de semana Y está súper tapado Estos días que además te hacen sentir Como muy chafado Que lo único que te apetece es una manta Y un buen libro Estoy luchando contra mis deseos Que de hecho el jersey este es como Súper adecuado para como estoy lloviendo En plan good time, lazy time Por eso estoy muy vaga Pero bueno Las agujetas de pilates siguen aquí Atacándome Pero nada Enrique está ahora en el gimnasio Que va a venir luego ya Para la hora de comer supongo Y yo estaba aquí Intentando lanzar faena Y demás Y estaba dándole vueltas a una idea Que he tenido para Los próximos weeklies Barra vlogs Estos que subo los domingos Porque también os voy subiendo alguno Entre semana de estudi vlogs Que sé que os encantan Y a mí me gusta mucho grabarlos Entonces como os he comentado antes En los primeros días de este vídeo He tomado la decisión esta De hacer todos los exámenes El día 9 E intentar avanzar Todas las entregas Porque soy así de bruta Y así de flipada Vamos a decirlo Porque yo no sé si voy a poder con esto Pero más me vale poder Así que seguramente Lo que acabo haciendo Es como una especie de Weekly study vlogs Donde los domingos Pues os explique Cómo haya ido organizándome la faena Que haya... Será un poco mezcla De vlogs normales Y de estudio Pero... Porque así os voy explicando La locura de mes Que cómo me va Así que ya veremos Además me voy a Madrid También con Enric Y me apetece hacer vlog Por cierto Decidme en los comentarios Recomendadme sitios Cosas para ver Ways así en Madrid Porque Enric no ha ido nunca Yo sí he estado un par o tres de veces ya Pero eso Que hay que empezar a mirar Qué cosas queremos hacer Rollo lo típico Pues lo que no se puede perder uno Si va a Madrid Etcétera Recomendadme sitios y cosas Y tal Para poder ir a cotillear Así que nada Ese es el plan de hoy Del fin de Pues seguir trabajando un poco más Y nada Que ya solo queda el empujón final Ya es que lo pienso Y es como Venga aquí es un mes Un mes y libertad Este semestre tan Autodestructivo que he tenido Así que nada Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Como siempre me podéis dejar abajo En comentarios Recomendaciones De todo lo que queráis Libros Yo que sé Lo que sea Y de Madrid Porfi dejadme cositas Ways de Madrid Para ver o hacer Porque tengo ganas de ir Eso Que recomendadme cositas abajo Que espero que os haya gustado mucho el vídeo Dadle like Y nos vemos en el próximo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!